Quédate Quédate, te voy a mirar Yendo a mil por horas, te voy a abrazar Una flor, te voy a mandar Si te quedas quieta, te puedo yo besar Pero hay algo acá, que es tan especial No lo quiero ver, no lo quiero tomar Tú te vas y me dejas Solo y triste en mi soledad No me miras, no me tocas Todo está de más No lo entiendo, todo gira sin parar Otra vez, te voy a buscar Y aunque tú no quieras, te voy a enamorar Yo lo sé Me quieres hablar Pero a ti tu orgullo Te puede hacer callar Pero hay algo más Es tan especial Que no quiero ver, no quiero tomar Tú te vas y me dejas Solo y triste en mi soledad No me miras, no me tocas Todo está de más No lo entiendo, todo gira sin parar Ya de más Ya de más La distancia Y que por siempre vivirá Y que por siempre vivirá el amor Yo quiero verte sonriendo en tu cuerpo Y que por siempre estaré en tu corazón Tú te vas y me dejas Solo y triste en mi soledad No me miras, no me tocas Todo está de más No lo entiendo, todo gira sin parar Ya de más La distancia Tus amigos, solo mi hermano No me quieren, no me tratan Me quiero matar La salida No la puedo encontrar Te vas y me dejas Solo y triste en mi soledad No me miras, no me tocas Todo está de más No lo entiendo, todo gira sin parar No te vas y me da